Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. El Frente Amplio por México crece como la espuma y estoy segura que sacaremos al mal gobierno de Morena el próximo año. Las encuestas lo dicen, le vamos pisando los talones a Morena y los rebasaremos, estamos solo a cinco puntos. El pueblo de México lo sabe, Morena no ha dado resultados y por eso es hora de que se vayan. Es claro que no han hecho una buena administración pública y se han valido del poder para robarse el dinero de los mexicanos. La corrupción en Morena es lastimosa, han beneficiado a los amigos y a los familiares del presidente con contratos a modo, han dejado a la gente sin medicinas y hoy pretenden manipular las cifras de desaparecidos. Morena es sinónimo de ineficiencia, ni con todo el dinero tirado y el deshacer brutal que hicieron las fichitas de López Obrador, levantaron. Sus obsesiones pues claramente se ven desde Palacio Nacional y es obvio que los elegirán solamente por un dedito. Se acusaron entre ellos y se denunciaron por falta de piso parejo. Bueno, hasta el último minuto de su ilegal campaña, por cierto, demostraron que no tienen nada de demócratas. Durante meses usaron el dinero de los mexicanos con acarreos, pintando bardas, poniendo lonas y llenando este país de espectaculares. Son tan viles que incluso amenazaron a la gente con quitarle sus programas sociales, pero ni con todo el aparato del estado pudieron detener al frente amplio por México. Afortunadamente, México tiene hoy a Xochitl Gálvez, quien ha demostrado que las mujeres podemos hacer buenos gobiernos, que la honestidad y el trabajo diario son necesarios para sacar adelante a México. Hoy más que nunca necesitamos unir a los mexicanos porque esta división y cerrazón incitada desde Palacio Nacional no ha traído nada bueno para nuestro país. Hoy, como ciudadanos, tenemos un espacio donde se escucharán todas las voces y donde entrarán todos los mexicanos que quieren un mejor país. En el Frente Amplio por México, sabemos que se necesita combatir la impunidad, la corrupción y, sobre todo, se necesita detener la violencia. Ante los fracasos del gobierno, Morena divide a los mexicanos. Hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar frente a un problema que se pudo haber evitado. Los libros de texto chafas, cargados de ideología y errores inaceptables, demuestran la irresponsabilidad del gobierno queriendo adoctrinar en lugar de educar. Hoy, veinticuatro millones sesenta y tres mil doscientas ochenta y seis estudiantes regresan a la escuela y en lugar de que el gobierno federal y los gobernadores habiliten las escuelas con baños, agua, pizarrones, puertas, bancas y seguridad, lo que hacen en Morena es pura politiquería. Publicaron un desplegado que reafirma la subordinación de los gobernadores al poder y no, claramente no demuestra su amor por los niños de México. Priorizar a los niños y su educación debe ser el eje de cualquier gobierno. No lo es en Morena porque no quieren ciudadanos prósperos, solo quieren votos, pero esto se detendrá y el próximo año empezaremos a reconstruir este país. Vamos a sus preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con dos preguntas sobre la sobre lo que está pasando en Michoacán. La primera es de Carlos Guzmán, la segunda de Gerardo Segura, se las leo juntas por si me puede hacer una sola respuesta. Carlos Guzmán le pregunta, sobre el calificar como propagandístico los narcobloqueos y violencia del pasado fin de semana en Michoacán por parte de López Obrador, ¿cuál sería su opinión? ¿Cuál sería su opinión? Y Gerardo Segura en el mismo sentido le pregunta, la situación está que arde en Michoacán con la delincuencia y el cobro para poder trabajar, por ejemplo, con los limoneros y López Obrador mañosamente los pasa por alto. Esto no es solo demencial y enfermizo, estoy citando, sino es ser cómplice de los delincuentes, ¿no cree usted? A ver, sin lugar a dudas, la guerra por el control del limón y el aguacate entre la delincuencia organizada está generando una terrible alza de precios y sobre todo una brutal inseguridad. Minimizar la crisis de inseguridad que está siendo provocada por esta fallida estrategia de abrazos y no balazos de López Obrador no la desaparece. En el México real, no en el de Palacio Nacional, en el México real, las familias de todo el país viven con miedo por salir a la calle o porque sus seres queridos salgan a la calle y probablemente nunca regresen. Al ganar en 2024, les aseguro que acabaremos con esta ocurrencia de abrazar a los delincuentes y aplicaremos todo el peso de la ley. Es cierto, hoy López Obrador dijo que la violencia en Michoacán es un acto publicitario. Fíjense nada más, así lo calificó como un acto publicitario y claro, lo dice pues desde la comodidad de Palacio Nacional. Pero no, señor presidente, no se equivoque. La desesperación, el miedo e incluso el terror que viven los michoacanos no debe descalificarse desde el gobierno con esa insensibilidad. Yo le diría incluso esas palabras que hoy dijo López Obrador ofende y lastima a todas las familias michoacanas, a toda la familia que espera que su hijo salga hoy a la escuela, a la primaria, a la secundaria y regrese sano y salvo. A todas las familias que esperan que un padre, una madre trabajadora salga y regrese con vida. Es increíble que mientras en Michoacán, las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes tienen miedo, incluso yo diría terror de salir a las calles, López Obrador hoy diga que fue un acto publicitario. Claro, pues lo dice desde la comodidad, desde la comodidad de aquí, del centro de la ciudad, del centro del país, y viviendo en un palacio. Qué lamentable cómo ha cambiado su forma de pensar y de sentir de este presidente de la república que llegó ofreciendo mucho y cumpliendo poco. Gracias, senadora. También Carlos Guzmán le pregunta, ¿Blindarán que no se le recorte el presupuesto a la Suprema Corte y a organismos autónomos para el 2024 como parte de sus puntos a acordar en la plenaria? Bueno, claro, como ustedes saben, el día de mañana tendremos ya nuestra plenaria como grupo parlamentario, la estaremos llevando a cabo martes y miércoles, previo a el inicio de sesiones del periodo ordinario. Y bueno, sin lugar a dudas, para todos en el Partido Acción Nacional, es prioritario defender los presupuestos de la Corte y de los organismos constitucionalmente autónomos, porque necesitamos que en este país siga habiendo justicia, siga habiendo transparencia. Miren, hay una amenaza latente de que los presupuestos de la Corte y de distintos organismos constitucionalmente autónomos se reduzcan. Nosotros vamos a acompañar la lucha para que eso no suceda, para que no se lastime a la Corte, para que no se lastime al INE, para que no se lastime al INAI. Ojalá y en Morena entiendan que no es destruyendo a las instituciones como van a ganar las siguientes elecciones. Es obvio. Gracias, reducción. Algo es muy claro. Solamente vámonos al Poder Judicial. Las mexicanas y los mexicanos tienen derecho humano a la justicia y no puede haber retrocesos en los presupuestos del Poder Judicial. Si eso, lamentablemente, la mayoría de Morena llegara a quererlo materializar, por supuesto que acudiremos a instancias legales, porque no podremos permitir que haya retrocesos en los presupuestos que claramente hoy se hacen más necesarios que nunca. Hoy se necesita justicia, se necesita transparencia y se necesita democracia. Gracias, senadora. Le pregunta a Gerardo, perdón, le pregunta a Félix Muñeca, sobre los desplegados, ya comentaba algo en la introducción, sobre el desplegado de los gobernadores de la puerta, de los gobernadores que acusan a la corte de responder a intereses de grupos al suspender la distribución de libros en algunos estados. Esto puede llevar al país a la ingobernabilidad, y por otra parte, sobre las declaraciones del senador, bueno, si quiere, de esa y luego le hago las, ah, bueno, no, está relacionada, perdónenme, y por otra parte, sobre las declaraciones del senador Armenta, con iniciar un juicio político contra uno de los ministros por pedir una sanción en contra de AMLO. Evidentemente, esa amenaza de iniciar un juicio político en contra de un ministro o de cualquiera de los ministros es simple y sencillamente politiquería, porque saben que de inicio no tienen ni la razón ni los votos. Así es que, por supuesto, no vamos a caer en ese tipo de provocaciones que son falsas y que claramente demuestran que están desesperados, porque hoy la Suprema Corte ha hecho valer la constitución y la ley. Y a propósito de los, pues digamos, de esta pregunta sobre los gobernadores, es claro que los gobernadores solamente quieren quedar bien con López Obrador, no quieren quedar bien con los niños que hoy inician el ciclo escolar. A los niños no les garantizan escuelas de calidad, no les garantizan agua, baños, pupitres, seguridad, no. Lo que hacen los gobernadores lamentablemente es solamente quedar bien con López Obrador, en lugar de demostrar que deberían trabajar para los niños de sus estados. Es claro que los gobernadores de Morena están obsesionados por la politiquería y por el poder, pero no, no están obsesionados por trabajar a favor de las niñas y los niños de sus estados. Gracias, senadora. Tenemos dos preguntas más de Gerardo Segura y Leti Robles se conectó, le vamos a hacer la palabra terminando con las dos de Gerardo. Le pregunta, le pregunta Gerardo Segura, en el México Real, perdónenme, Gerardo Segura, dice, es una vergüenza e inmoralidad que las corcholatas que quieren ser presidentes del país no respetan la ley y sean los primeros en violarla al hacer un cochinero con un despilfarro de recursos para sus campañas, con acarreos indignantes e indecentes, además denunciados por ellos mismos. ¿Qué opina usted? Bueno, sin lugar a dudas, cada día que pasa nos damos cuenta que en Morena tienen un cochinero. Ahí están las denuncias públicas del ex canciller Marcelo Ebrard en contra de la movilización y del uso de recursos públicos a favor de Claudia Sherman. Eso es claramente ilegal, incluso merece cárcel el servidor público que esté robándose el dinero de los impuestos, el dinero del edario, para llevarlo a su campaña política. Por supuesto, son unos delincuentes electorales. No lo quieren aceptar y no lo quieren reconocer porque piensan que van a continuar teniendo el poder, pero no será así. Y una vez que pierdan el poder, por supuesto, que se sancionará a todos estos delincuentes electorales de Morena que han robado dinero de los mexicanos para hacer politiquería en lugar de ayudar a las familias en México. Gracias, senadora. Última de Gerardo Segura le pregunta. López Obrador refleja nuevamente la indecencia al sacar anuncios, se refiere a los anuncios o los spots sobre su informe de gobierno, donde insiste en que hay medicamentos y buenos servicios de salud, cuando la realidad es todo lo contrario. ¿Se podría demandar denunciar penalmente por este tipo de propaganda falsa, manipuladora e infame? Evidentemente, López Obrador lo que hace es mentir todos los días. Sí he visto varios de los spots y estoy impresionada en el cinismo que este gobierno tiene para mentir, incluso en el informe de, digamos, en el informe de actividades. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué dice que hay medicinas cuando no hay medicinas en la realidad de los hospitales? Porque piensa que mintiendo va a convencer a los mexicanos, pero los mexicanos ya no le creen. No hay seguridad, aunque diga que hay seguridad en los spots. No hay medicinas, aunque diga que hay medicinas en los spots. Por supuesto que hay una mayor cantidad de pobres extremos, aunque diga lo contrario en los spots. Lo bueno es que en México ya las y los ciudadanos están reconociendo las mentiras, las innumerables mentiras del gobierno y por eso están ahí las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas de ayer y de hoy? Estamos a cinco puntos. Vamos a alcanzarlos y vamos a ganarles. Esa es la realidad y por eso Morena están tan desesperados. Gracias, senadora. Está conectada Leti Robles. Leti, tienes la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días, senadora. ¿Cómo está usted? Quiero hacerle una serie de preguntas. No sé si usted quiera contestarme una por una o se las aviento las cuatro de día. ¿Quieres una por una, mi Leti? Buenos días. Vale. Muy buenos días, senadora. El día viernes, el día jueves, Morena va a ser su plenaria entre las nueve de la mañana y las cinco y media de la tarde y a las seis es la junta para elegir a la presidenta del Senado de la República. Es decir, ellos terminan treinta minutos antes de la sesión. Ya ni siquiera van a consultar con ustedes si les gusta o no les gusta la propuesta que ellos tienen para presidir al Senado de la República. ¿Le parece a usted que esto es una falta de respeto, que ya ni siquiera están tratando de disimular que no los necesitan para elegir a la presidenta del Senado? Evidentemente, en Morena no saben cumplir ni siquiera, pues, con un tipo de respeto parlamentario. Y ya nos lo han demostrado casi cinco años seguidos. Es claro que no necesita ningún otro voto porque lamentablemente los mexicanos les dieron la mayoría de los votos. Y por eso es que en esta legislatura y en la anterior, pues, han paralizado al legislativo. No hay resultados a favor de los mexicanos porque tienen todos los votos suficientes para paralizar y no ayudar a este país en pandemia y hoy en una crisis de inseguridad brutal. Sabemos que está la discusión entre dos compañeras de Morena, ojalá y en Morena entiendan que nosotros, todos los mexicanos, más allá de los partidos políticos, lo que necesitamos son personas que conozcan la ley, que conozcan el reglamento y que lo respeten, que se dejen de politiquería y, por supuesto, que nosotros esperamos que haya sensatez en el partido mayoritario y no pongan a una persona que solamente quiera quedar bien con Morena o con López Obrador, violando la ley o incluso el reglamento de este propio Senado de la República. Y eso, senadora, muchísimas gracias. Me da pie a la siguiente pregunta. Hace un año Alejandro Armenta llegó a la presidencia del Senado en un proceso inédito que requirió tres jornadas de votación. Ustedes, como opositores, aseguraron que no estaban de acuerdo con esa presidencia a un año de distancia, senadora, ¿Alejandro Armenta fue un buen presidente del Senado o fue, como lo que acaba usted de decir, una persona que solamente quiso quedar bien con el presidente y solamente utilizó al Senado como trampolín político para llegar a una gubernatura? Bueno, sin lugar a dudas, esta presidencia que está por concluir ha tenido claroscuros y hay que reconocerlo. Ha habido ocasiones en donde, por supuesto, se ha hecho valer el reglamento y ha habido otras ocasiones en donde esta obsesión por subordinarse al presidente de la República le ha ganado a esta dirigencia en la mesa directiva. Y como todos claroscuros en este gobierno, pues lamentablemente los oscuros son más que los claros. Yo espero que en Morena dejen de pelearse como se pelean por Puebla y mejor se pongan a trabajar porque, por cierto, los dos aspirantes a su partido en ese estado son legisladores que deberían de estarse preocupando más por los mexicanos desde esta trinchera. Es increíble cómo en Morena han dejado de hacer sus responsabilidades por estar pensando en el siguiente cargo. El mejor ejemplo se llama Claudia Sheinbaum. Gracias, senadora. Mi tercera pregunta, perdónenme el abuso, pero casi no tomo la palabra. A tus órdenes, Leti, a tus órdenes. Hoy una encuesta del diario Reforma muestra que Movimiento Ciudadano tiene un poder que podría, digamos, capitalizar electoralmente. Estos senadoras hemos visto también desde la semana pasada un rompimiento interno Movimiento Ciudadano. ¿Cree usted que ese rompimiento afecte al bloque de contención en el Senado, dado que ustedes en el Senado tienen a dos líderes de esas dos fracciones, Clemente Castañeda, que es de los alfaristas, y evidentemente Dante Delgado? ¿Cree usted que puede rebasar al bloque de contención esta división NMC? A ver, sin lugar a dudas, hay una necesidad de definiciones en cada grupo parlamentario previo a un debate que se va a tornar importantísimo. Estamos a punto de iniciar un proceso electoral y yo, hoy más que nunca, le pido a Movimiento Ciudadano, a todo el partido político, que podamos estar en este frente común de oposición. Para que podamos presentar acciones de inconstitucionalidad, para que podamos acudir a la corte, para que podamos defender a los mexicanos, necesitamos hoy estar más unidos que nunca. Ojalá el Movimiento Ciudadano reconozca la importancia de su partido y podamos contar nuevamente, porque así lo hemos hecho, podamos contar con su firma, su respaldo, el debate y sus votos en este bloque opositor en el Senado de la República. Yo soy claramente aliancista, lo he dicho siempre, yo quiero que haya una gran alianza nacional y aquí en la Ciudad de México y por supuesto, espero contar con Movimiento Ciudadano en esta gran alianza, para detener al populismo, para detener a este gobierno de Morena que es corrupto, que es mortal, que es ineficiente. Ojalá y lo podamos hacer todos los partidos de oposición. Gracias senadora. Y la cuarta y última de antemano, le vuelvo a agradecer su paciencia. El presidente de la República anunció que el 3 de septiembre le va a ceder el bastón de mando a la persona que gane el proceso interno de Morena. Será senadora que a partir del 3 de septiembre tendremos de facto una presidenta o un presidente dado que le van a pasar el mando un año antes de que concluya el mandato constitucional por el cual fue elegido el actual presidente? A ver, todos sabemos que el dedito de López Obrador ya decidió. Todos sabemos que su preferida se llama Claudia Sheinbaum. Todos sabemos que todo lo que se está haciendo en Morena es una farsa solamente para legitimar a quien López Obrador había definido desde hace ya mucho tiempo. Y que le pase el bastón de mando el señor López Obrador a la señora Sheinbaum es meramente una pues una puesta en escena. Es un circo porque él cree que la va a acompañar incluso en todo el proceso de la campaña, siendo pues así como lo ha demostrado ahora, aspirando a ser casi su coordinador de campaña. Cosa que es absolutamente ilegal. No solamente es inmoral, es absolutamente ilegal. Así es que yo solamente puedo decirles, estaremos acudiendo a las instancias legales correspondientes como lo hemos hecho estos últimos meses. La mayoría de las denuncias presentadas ante la autoridad electoral han sido presentadas por una servidora porque no permitiré que haya uso indebido de recursos públicos. Este show, este circo que López Obrador quiere seguir armando es solamente para seguir manipulando el, pues digamos, el uso de recursos públicos a favor de sus corcholatas o como les digo yo, a favor de sus fichitas. Gracias, senador. Gracias, Leti. Jefa, nos llegó, gracias Leti, nos llegó una pregunta más. Aza Cabrera le pregunta, ¿cómo va el proceso para la selección de candidato o candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y su participación en él? Pues, Aza, déjame comentarte que justamente seguimos en esta etapa de definiciones. Ustedes recordarán que hay un acuerdo firmado entre PAN, PRI y PRD en donde las dirigencias de los partidos definieron o aprobaron que en la Ciudad de México la metodología fuera definida por el PAN. Así como nosotros autorizamos que la definición de la metodología en el Estado de México fuera definida por el PRI. Entonces, rigiéndonos en ese acuerdo, que además está firmado, claramente lo que nosotros estamos, pues, intentando cerrar ya en estos últimos días, me refiero a las dirigencias de los partidos, es cómo será la metodología. Ojalá y podamos encontrar el cómo sí. Yo he dicho, como quieran, quiero. Si es con encuesta, yo le entraré. Si es con una elección primaria, yo le entraré. Es necesario que ya en esta ciudad haya una jefa de gobierno honesta, una jefa de gobierno que trabaje, una jefa de gobierno que no tenga otro objetivo, sino el objetivo prioritario, como todo servidor público, de darle respuesta a los ciudadanos. Así es que, pues, estamos ya, entiendo, en las últimas etapas de definiciones y, pues, si se respeta lo acordado, será el PAN quien defina la metodología. Muchas gracias, senadora. No tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a las y los compañeros de la fuente por acompañarnos y les estaremos haciendo llegar los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan la mejor de las semanas, exitosa. Hoy va, hoy vamos a empezar con esta contramañanera, pero tendremos las plenarias, la instalación, en fin, una semana parlamentaria legislativa larga. Les deseo la mejor de las semanas. Gracias.